Buenos días, estamos desde Colombia viendo los Juegos de París 2024, apoyando nuestra selección Colombia, la selección femenina, que le va ganando en este momento a España 2 a 1. Colombia también ha participado en boxeo, también logramos, aunque no clasificó plenamente, se logró un buen puesto, todo el pueblo colombiano está ofrendiendo estos Juegos. Nos encontramos localizados cerca de Bogotá, capital de Colombia, en el municipio de Pandi, y aquí nos reunimos constantemente a disfrutar de estos Juegos Olímpicos. Colombia también ha participado en patinaje, participó en tenis, que fue una participación exitosa, y estamos en este momento viendo a ver si España empata, pero estamos haciendo fuerza para que no vaya a empatar, efectivamente ahí que Colombia va recuperando el balón. ¡Bravo Colombia que está ganando!